Señores, vamos a empezar de abajo hacia arriba, del 0 hacia el 100, hoy, hoy con más de menos señores, mandando saludos para esa chiquita mamá allá, hasta, hasta allá, cerca de Chulona, y nos están cienes, hoy para ese, de acuerdo mío, con mucho, pero mucho, amor, el tema de llamas de ventura, y más ni menos, hoy, hoy con la pieza. En el momento, de chanel, inicie. Iniciando los valores. Iniciando los valores. El mundo a mi vida Que te quiero Que te abordo Que te hecha Que te abordo No quiero cambiar No quiero desesperarse Quiero cantar Quiero practicar Quiero recordar Es el relleno Que te envidiaba a donde vas No quiero escapar No quiero aguantar A ella es la roja Que le hice a mi papá Me va a esperar Me va a descargar Es el cariño Que me va a participar Hoy no quiero dejar Y por fin, Rony Hoy voy a cambiar Hoy no Hoy en el sabor Hoy para Ardóndra Y Jesús Y la presencia ¿Qué? Hoy en el sabor Oye ¿Quién está? ¿Quién está?